¡Suscríbete al canal! Vamos con el video que esperemos sea el último de la serie de esta radio Zenith 8G0005. Entonces, en los episodios anteriores, primero iniciamos describiendo la radio, qué cosa era, las prestaciones que tenía, de qué año era, cuáles eran las peculiaridades. Después, en el segundo episodio, reconstruimos la caja de madera forrada en una imitación cuero, en un plástico que imita cuero. En la tercera prestación que iba a hacer, aparentemente la última, hicimos la revisión de los componentes electrónicos y la numeración, la codificación de los mismos, la revisión de la circuitería y todo. Y esperamos acabarlo ahí, pero se prolongó tanto que, para no hacerlo tan pesado, decidí hacer este último episodio. Espero ser el último episodio. Habiendo hecho todo eso, le he puesto las válvulas, cuáles eran los problemas que tenía esta radio desde un inicio. Primero le faltaba una válvula, le faltaba la 1L3, que es la inversora, la inversora que es esta de acá. La 1L3, esta de acá, posterior no estaba, sencillamente la persona que la usó, pues, lo habían dispuesto de ella seguramente para otra radio, faltaba esta válvula, por lo cual no funcionaba. Segundo, las demás válvulas sí estaban todas, pero estaban en diferente orden, estaban todas mezcladas, por lo tanto no iba a... Bueno, desde el momento que falta una, tampoco iba a funcionar. Y la... Las conexiones que voy a darle la vuelta, primero antes de darle la vuelta, el interruptor de encendido y apagado, no... No funcionaba, porque este que está apagado ahora, ahora cuando lo giramos, hace que baje, ¿no? Pero este tope, si bien en los episodios anteriores, no retrocedía y ahí tenía el tope, ahora le hemos hecho un corte en chaplán y... Por lo menos desconecta y hace que haya contacto o no haya contacto, esto no estaba, esto lo hemos reparado. No sé cómo hubiese funcionado anteriormente. La... Estos botones no funcionaban, porque por la parte interna, ahora vamos a voltearlo, estaba todo mutilado. Todos los condensadores estaban retirados. Solamente creo que había en la primera botonera, pero en los demás estaban eliminados. Y vamos a... A voltearla... Para ver cómo... Con mucho cuidado... Entonces vamos a... Que tengamos el... El ángulo para poder apreciar... En la parte interna, vale decir, la parte interior, teníamos inicialmente que la... La conexión del cable de poder, que es el de acá, del extremo, estaba cortado, no había... Había un solo polo, que estaba llegando a este conector, pero el otro estaba anulado, estaba cortado. El... El tomacorriente... Era... Era... Muy... Muy antiguo, y estaba todo oxidado. Y... Lo... Lo podemos... Ver dentro de lo... Era de este tipo. Se imaginan la... 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 La calidad... El... La pobre calidad del mismo. Todos estos son los... Los condensadores... Que hemos... Retirado. Más o menos como unos... 15 o... Un poco más... Que hemos... Este... Cambiado. Porque están todos fuera de medida y de... De diferentes... Este... Capacidades. Entonces no iba a dejar que funcione bien la... La radio. Adicionalmente, en la... En la parte posterior, tenemos los dos cartoncitos negros, los dos tubos negros. Que cuando lo volteemos, lo volveremos a ver, que son los electrolíticos. Uno de ellos tenía tres... Tiene tres... Condensadores internos, electrolíticos. Y el otro tiene... Tiene dos. ¿No? Uno de ellos está... Aquí. Y el otro de ellos está... Sin más, no recuerdo, está aquí abajo. ¿No? Entonces lo hemos cambiado. Hemos puesto unos electrolíticos... Más modernos. Aquí hemos puesto los tres. Y aquí hemos puesto los dos. Todos estos... Condensadores de... De poli. Son nuevos. He hecho la numeración... Completa de los componentes. De acuerdo al diagrama esquemático. Como expliqué en los episodios anteriores. Este es el diagrama esquemático. Tengan cuidado que hay varias versiones. Este es el esquemático que básicamente tiene los componentes numerados casi del 1 al 100. Y de acuerdo a cada uno los he ido numerando. He copiado estos números con etiquetas con masking tape. Y eso me permite hacer un seguimiento bastante más rápido del componente para ubicarlo entre esta maraña de... 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 De los mismos, ¿no? Si no es muy, muy complicado. ¿Qué otra cosa encontramos? Encontramos que la... La... Muchos de los condensadores estaban cortados. Estaban al aire. Sueltos. El... El... Este condensador, por ejemplo, entre los... Dos... Dos polos del... De ingreso de la fuente de... De alimentación de la línea de red de... Alterna. No existía. Estos son los... Resistencias. Resistencias de... De... De casi un... 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 Que son las resistencias que alimentan al... Que están entre el filtro... El filtro pi. Una hace el filtro pi. Y la otra baja el voltaje para... Para alimentar a las válvulas. Porque todas estas válvulas alimentan los filamentos. Con 1.4 voltios. Que están en seriados. Las 7. 7 y las 8. Con lo cual llega a 9.8 voltios. Que es la suma de los 1.4 voltios por las... Por las 7 válvulas. Y la otra válvula que es la rectificadora. Que es la de la esquina. Que es esta de acá cuando la volteamos. Son de 117... Es de 117 voltios. Y que alimenta directo desde la... La fuente de energía. La... La... Los 117 voltios los estoy consiguiendo directo de... De la red. A través de un transformador. No... No soy muy... Muy amigo de meter transformadores internos. Para bajar estos voltajes porque... Con resistencias o con... Acaban al final recalentándose. Y quitan la esencia de lo que originalmente era la... La radio. Hemos... Reconstruido todos las... Los switches de... De alternancia entre corriente de red. O corriente de... De batería. Que es... Que es esta la corriente de batería. La... La... Lo que se conecta acá. Son baterías... De... 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 Y de... Casi... Nueve... Nueve voltios. Después tenemos un conector adicional. Que viene a ser... Este de aquí. Que era para... Para una pila de un volto y medio. Todo esto ya es corriente continua. Este volto y medio adicional. Se ponía porque esta radio tiene ocho tubos. La... Un tubo se adicionó. Para poner el sistema push-pull. Y ese tubo requería 1.4 voltios. Por lo tanto. Si no tenía... Ese... Esa conexión adicional de la batería. Que es separada de la caja. No iba... A funcionar. Y... Lo he puesto. Lo he habilitado. He habilitado toda la circuitería. No voy a conectarla. No vamos a conectarla. Pero está lista. En el caso de que... El día de mañana queramos hacerla. O... O se consiga una. Pero ahora solamente está habilitada. Para corriente de fuente... De... De red casera. Que otra cosa... Tenía el... Tenía algunos cables resecos. Que los hemos cambiado. Los cables que iban al parlante. Los cables que salían todos a la... A la conexión de la batería. Algunos cables que iban a... Si más no recuerdo. Uno de los transformadores de frecuencia intermedia. Muy quebradizos. Muy resecos. Eso es porque ha entrado mucho... Se han recalentado. Y al recalentarse se han secado. Después... Hemos volado. Como les dije. Todos los condensadores de paper cap de papel. Que eran los... Los marroncitos estos. Que son los típicos marroncitos. Bañados en... En cera. Porque uno que otro. Podría estar cercano a su especificación. Pero como tienen... Casi 70 años esta radio. No... 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 No pues este... Si no es más. No... No van a estar bien. Entonces van a acabar malográndose. Y vamos a cambiar componentes mejores. Retirarlos. Hemos dejado los de... Mica. Que son estos cuadraditos tipo dominó. Que por aquí hay como unos... Hay otro. Deben haber unos 4 o 5. Hemos cambiado esta resistencia. Es una resistencia de 980K. Que era la que... La que tenía en la pieza de abajo. Que son dos de 980K. Una estaba totalmente abierta. Y por eso que hemos puesto esta de 5W. Con 2W se hubiera bastado. Pero no tenía. Le he puesto una de 5W. Y después hemos hecho la limpieza. Hemos mantenido las bobinas. Hemos mantenido la frecuencia intermedia. Que están acá. Estas dos de latitas cuadradas. Que se ven acá en... En... ¿No? Y la... 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 La bobina aquí. Que es la bobina... Osciladora. Es la original. Esta es la bobina de... Detectora. Que va con la antena. Estas son las... Las botoneras. Que las hemos... Limpiado todas. Donde están asignadas todas las bobinas individuales. Para las diferentes... Bandas que se seleccionan por presión. Aquí ya tenemos. Como ven. Todos estos condensadores. Puestos. Como deben ser. Estos pequeñitos. Son los... Los que reemplazan a uno de mica. Entonces. Está toda vestida. No he tocado la resistencia mayormente. Porque están... Cercanas a los valores que deben ser. Algunas por encima. Algunas normalmente están por encima. Normalmente con el tiempo. Pues... Se van poco... Un poco encima. Eso va a afectarnos la calidad del sonido. Seguramente. Porque va a ser llegar... Al estar por encima. Un poco menos de voltaje. En algunas... Rejas de control. O... Rejas este... De... De... De pantalla. Y... Preferí no tocarla. Para ver cómo suena. Sin comenzar a tocar resistencias. Solamente cambio completo de condensadores. Las resistencias... Normalmente. Pues son... Son más... Más nobles. No se cambian mucho. Y sobre todo. Hay un tipo de resistencias rectas. Que son como estas. Las... Creo que son las Bradley. Que son bastante fiables. Hay unas que son más redondeadas. Quizás si no son tan buenas. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos... Finalmente. Antes de poner las válvulas. Hemos hecho una revisión de todos los números. Con la... Con el circuito que les mostré. Para ver si no hay algún cruce. Un cable. Una verificación. Y nos encontramos en la etapa ahora de meterle... Energía eléctrica. Que obviamente se lo vamos a meter con... Con un Variac. Con voltaje de a pocos. Porque... Como es primera vez que le metimos después de... No se cuantos años tendrá esto que no se ha tocado. Seguramente. Pues hay... Hay una gran probabilidad de que... De que salga humo. O algún cruce. O algo que hayamos olvidado. He hecho. He sido muy minucioso. Como ustedes ven en los episodios anteriores. Por lo tanto. Ojalá que nos funcione. ¿No? Y... Y tengamos suerte de que a la primera pues este... Escuchemos algo. Como creo que hemos hecho todo bien. Debería pues... Debería... De... 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 De respondernos. Bien. Si... Si están... Ojo. Bien las bobinas. Las de... Transformadores de frecuencia. Si no están abiertos. Que... Los he chequeado. En principio no. No están abiertos. Y todas estas bobinitas están aparentemente bien. La única que tenía ciertas dudas es en esta. Que le di que tenían... Eran un poco altos los valores pero... Pero no estaban abiertos. Entonces explicado esto. Vamos a... Vamos a darle energía. Y... Ojalá... Que no salga humo. Le... Le... Le estamos poniendo... Esta antena. Que es la... La antena... Original. La... La antena que... Que ya me llevó por... Por internet. Esta antena. Esta antena la estoy poniendo... La estoy adaptando... Momentáneamente con estos... Cocodrilos. El blanco y el verde. Y vamos a comenzar probando. Lo tengo en... En... La botonera. Y... De abajo presionada. Que es la onda... La onda media. Que va conjunto con esta antena. Como es la Broadcast. Y... En... En España... Le llaman la banda de AM. Pero en realidad... Pues es la... La onda comercial. La onda... La onda media. De... Que va de los... 500. Hasta los... 1600 y pico. 1700. Y... Kilohertz. Y... No hemos hecho ningún afinamiento. Porque no... No sabemos ni siquiera si va a funcionar. Entonces vamos a comenzar metiéndole primero. Eh... Voy a activar. A prenderlo. Lo tengo prendido. Para... Para iniciarlo con el switch abierto. Ya en contacto prendido. La... Vamos a... Vamos a... A verlo un poquito. Perfecto. Y... Comencemos con... 50 voltios. Para ver como nos va... Nos va respondiendo. Entonces yo tengo acá en... Estamos con 23, 33, 44... 59 voltios. Ya tenemos 59 voltios conectados. Hay que ver si sale... Si sale humo. O suena algo. No sale humo ni suena. Y si los tubos este... Encienden o no encienden. No veo que encienda nada. Está... Complicado. Parece que no... Algo no debe estar bien. Bueno, como lo tengo volteado. Tampoco puedo ver. Porque estos tubos están... Todos tapados por la... El efecto espejo de... Que lo hacen cuando lo sellan. Y el único que se puede ver. Es el rectificador. Que es de 117. Que no... No lo veo. Vamos a ver aquí. Si. Fíjense. No sé si se aprecia. Pero... Si está... Si ustedes ven. Ahí... Está el cátodo prendido. El primer... Primer buen síntoma. ¿No? De que... Que estamos con... Con cátodo prendido. Pero no... Nada en el resto. Ni sonido. Ni nada. Y esto es... Recuerden que cada uno de estos... Estos tubos. El filamento. Como están en serie. El filamento es de 1.4 voltios. Es... Es casi nada. El voltaje que le llega. Y como estoy a 59. Que es la mitad. Pues le podría estar llegando. En lugar de 1.4. Que a mí es la mitad. Medio voltios. Por lo tanto tampoco. No tiene lógica. Que se escuche nada. Entonces vamos a ir aumentando. Para ver... Estamos en... 69. 70. 87. Nada. Nada. 98. Y nada. Ah. Sonido de radio. Sonido de radio. Estamos en 113. Y no hay humo. Entonces vamos a 117. Excelente. 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 Y hay sonido de... De radio. Se escucha. Ya. Eso es un excelente síntoma. Excelente síntoma. No hay humo. Hay sonido de radio. Y vamos a mover ligeramente el... Condensador variable. Ah. Fíjense. Excelente. Excelente. Ya. Como siempre las radios este... Religiosas. Ya. 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 La oración. A ver. Estos son como tonos. Un ecualizador. A ver. A ver. Deja. Si. Fíjense. Como chía. Entiendalo. Esta es la oración que dice... Dios. Que yo sea. Que yo sea. Acá. Es que... mamás más bajos le quito los bajos acá también un poquito más debajo muy perfecto bueno que bien funciona todos estos filtros no tenía por qué no funcionar entonces como veo que no sale humo vamos a voltearlo ya para verlo porque aparentemente a ver el potenciómetro su volumen funciona perfecto no raspa ya y qué bien qué bien todo bien contento un contento porque fíjense que la primera nos ha salido todo y eso es porque hemos sido bastante cuidadosos y minuciosos en verla cada una de las etapas de los cablecitos entonces vamos a apagarlo y volvemos con la radio volteada bueno ya le dimos vuelta vamos a prenderla y ya sabemos que tienen tenemos éxito porque ha sonado muy bien y ya está sonando ven la intensidad de la bárbola está muy bien éstas no se notan porque están con la el recubrimiento de la del color mercurio que es para o casi se ve digamos no no se ven pero funciona porque están en serie si uno estuviera mal no funcionaría nada estos son los condensadores electrolíticos que le decía este y este que ya no funcionan solamente están de adorno para no cambiarle la radio este es la botonera está bien el volumen vamos a ver fíjense por la posición de la radio ya no capta tantas como captaban antes fíjense me ayudó con esto seguramente mejor me estoy poniendo esta 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 antena que es una tienda de zoom que crea inducción no 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 me no vamos ahora a ver cómo nos responden en una en frecuencia corta en short wave es la primera vamos a subir el volumen aunque a esta hora no debe captar prácticamente nada porque hay pocas estaciones y es muy temprano nada acá fíjense si el sonido de la radio se escucha acá hay una fíjense que funciona no sé de dónde está la estación acá hay una segunda bueno algo que voy a comentar no voy a afinarla no voy a hacer el tuning porque esta radio el tuning es bastante más complicado y posiblemente nos toma más de media hora pero sí me comprometo en hacer un video posterior en el canal voy a hacer el tuning usando siloscopio usando el generador de frecuencias usando el como se llama el espectro analyzer del TAN-SA que por ahí lo recomendaron pero aquí hemos escuchado dos a ver tampoco tengo conectada la otra antena porque se supone que aquí se he conectado esta antena que es la antena que no la tengo desplegada la despliego a mejorar y hay otra antena que llaman wave magnet que tampoco la tengo conectada la wave magnet que ya la conseguí todo eso ayuda a la sensibilidad y a la selectividad no, en esta banda nada a ver en esta hay algo fíjense la señal va y viene no sé qué idioma es puede ser que sea también este castellín español y sin la antena y en la última banda que no te escrupal que no que no bueno, puede ser que esta bobina las hayan tocado, acá tienen los el núcleo de ferrita para moverlo, eso lo hemos hecho eso puede ayudar bastante, pero bueno, funciona funciona el selector de bandas regresemos a la vamos a bajar el volumen a la banda a la banda media y vamos a ahora meterlo dentro de su caja porque todos los ajustes se pueden hacer dentro de la caja bien, ¿no? bien por lo que hemos conseguido, y a la primera que bien, que gusto vengo con la radio adentro bueno llegamos al final y vamos a ver cómo cómo quedó esto y ojalá que les guste ya vamos a hacer este prácticos tratar de no no ser muy largos este es el Zenit Dansoceani ya está en su caja ya está todo armado recuérdense para resumen esta caja es nueva completamente hecha si quieren ver este tanto la parte de la caja como la parte del trabajo electrónico pueden ver los episodios anteriores que lo descompongo en tres el anterior es el el electrónico el segundo es el cómo armo la caja cómo hago esta caja nueva y el primero es una descripción general de la de la radio entonces vamos a primero revisar cómo cómo nos quedó esta chapa estaba inoperativa le faltaba el seguro de acá abajo ya lo hemos adaptado lo hemos puesto vamos a abrirlo y levantamos la la tapa entonces esta es la la radio ya completamente metida dentro de su frente con su panel le hemos tratado de mantener la la tornillería la original hemos recuperado las las teclas uno de los botones pulsadores aparentemente no estaba y los encontré lo encontré dentro de la caja caído lo he restaurado lo he sacado estos números amarillos los he repasado como son tallados con crayola blanca para resaltar los números y que queden muy elegibles son este seis bandas la primera está apretada estos son los controles de tono para aprender a apagar y el sintonizador entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a primero explicarles que en la parte inferior vamos a abrir tenemos el librío del manual de instrucciones de uso de la radio en el cual están las notaciones de las radios que habían en esa época con los números como se usa paso a paso las antenas y todo el detalle de los mismos esto está puesto aquí ahora vamos a analizar algunas fallas de diseño que le he encontrado esto por ejemplo cuando uno abre la la tapa y no es porque haya hecho una caja nueva sino en la original también pasa lo mismo si lo apoyamos sobre un plano totalmente vertical o sea plano acá acá estaba sobre el canto pero si yo lo trato de abrir no abre más entonces si yo trato de abrir más levanta la radio el mismo problema mismo defecto lo tiene en la parte posterior que las tapas no hablen plenamente y esto es falla de diseño han debido de ponerle o patitas más altas o la bisagra de otra manera para poder salvar este detalle que se ve se ve feo se ve poco poco pensado esa es una de las cosas que hay que que seguramente lo cambiaron lo he tenido que retroceder pero si lo saco a tanto ahora si abre con tranquilidad y normalidad este es de 117 voltios el cordón no es nuevo he mantenido el cordón con que lo encontré no es el original pero le he puesto su voltaje porque no no vaya a ser que lo enchufen en forma equivocada esto tampoco es el su enchufe original y mejor es precaver el cordón era un cordón más grueso pero no no lo he tenido y lo he dejado con el que encontré lo voy a enchufar en la la línea y lo estoy enchufando en línea de casa porque yo tengo dos voltajes 220 tengo un transformador general con con 120 voltios ya tengo las dos posibilidades entonces instalado puesto el primer problema que teníamos era de que no obedecía el acá hay un un cuadrado una ventanita que esté en negro y que cuando prende debería ponerse en rojo eso no obedecía ya lo corregimos pueden verlo en los videos anteriores y y aprendimos ven que cambia rojo demora en calentar es una radio tubos vamos a esperar que tengamos algo de señal ya más o menos unos 15 a 20 segundos entonces comencemos a a sintonizar bueno lo que tengo que decirles primero es que estoy en en un edificio de piso piso alto lleno de una jaula de acero por eso hay interferencias entonces me voy a ayudar con esta antena que es una antena que me provoca una una inductancia con la antena superior que es la la que está acá con la z esta es la lupa antena y fíjense ven como es mejor el volumen con la sintonización vamos a cambiar estaciones la radio religiosa directo para traernos también la cobertura de cómo se está preparando la tiene todas las estaciones que se entienden para traernos que se Incluso la situación es débil y la refuerza El volumen, fíjense Vamos a cambiar de estación Buen volumen Vamos a ver los botones de los tonos Más bajos Más saludos Más saludos Recuerdo alumbrará Yo siempre tuya soy Y siempre lo diré Porque el cariño que uno entrega No lo puede reclamar Yo soy muy bella Yo soy soy Yo soy Yo soy todo funcionando entonces es en cuanto a los tonos ahora en cuanto a las estaciones todos los botones funcionan a esta hora no va a tener nada de onda corta eso en la noche ayer que estuve probando capté cuatro estaciones además no tengo desplegada la antena entonces vamos a mostrarles primero lo de la antena lo apago para darles la vuelta y explicarles esta es la antena original que tiene la radio vamos a separarla si ustedes ven se podía sacar de manera con los cables que voy a mostrar adentro esto podía ponerse pegado a una ventana a un vidrio del carro o del tren y se buscaba un mejor ángulo girando la radio también se podía esta era la antena móvil estos son los las dos rampas que que cambié voy a mostrarles estos son para solamente para arreglarlo acá dice que lo importante que la antena magnética debe estar pegada en la tapa para su operación normal entonces vamos a mostrar la parte de atrás la parte de atrás la parte posterior esta es la antena le ha arreglado la tiene un botón que al presionar hace saltar la misma y es una antena que tiene aproximadamente un más de un metro cincuenta para captar este es para onda corta acuérdense que la antena la antena unipolar la telescópica era solamente para las ondas cortas no nos sirve para las bandas en este caso no está puesta para las bandas de frecuencia de broadcast o ondas ondas medias entre 500 y y los 1600 1700 solamente para las otras bandas este agujero es para poner el dedo y jalar con esto abriamos la se dan cuenta acá también cuando abro lo levanta la radio y ahora sí explicarles un poco lo que lo que tenemos vamos a poner un poco mejor la cámara lo que tenemos aquí en detalle esta es la la antena para ondas cortas que tiene acá algunos internamente unos condensadores y un potenciador o un booster que la estuve probando y también funciona esto va conectado con este con esta pequeña toma que está aquí en estos tres agujeros ahí se introduce automáticamente desconecta esta entonces esta con esta son exclusivamente para las ondas cortas y en particular este es para los 31, 19 y 25 metros los otros dos que hay en onda corta exclusivamente con la con la antena esta telescópica incluso las cinco bandas pueden funcionar con la antena telescópica pero este es un poco más potenciadora de de la señal porque tiene internamente un booster estas ventosas de aquí abajo son ventosas que se ponían en la en la antena en este cable fíjense el cable como ustedes ven tiene las las mismas tomas que se ponen en la en la antena y permitía permitía moverla la antena por diferentes lados y para fijarla tenía estas ventosas que se ponían en en este y en este en estas dos conectores estas dos grampitas para poder conectarlos estas no tienen conexión alguna eléctrica estas sí estas están con cable para que sea la cerrar el loop este es el cable de extensión entonces para poder trasladarlo y poder ubicarlo manualmente lo mismo pasa con este cable el otro cable es para lograr el mismo efecto estos son los cables de la de las baterías acá va la batería de en los dos agujeros de aquí la batería de 90 voltios y en estos agujeros la batería de 9 voltios y acá hay una adicional para esta radio que tiene un tubo más que le da un volto y medio es decir acá deberían de haber dos cajas una caja de baterías para los 90 voltios y en esta parte de aquí si se ve en la esquina hay un espacio donde entraba una sola batería de un voltio de un voltio y medio con eso logramos dar potencia a todos los tubos si no no funcionaba acá están los dos agujeros que me permite fijar el chasis por la parte de abajo hay dos pernos por acá puedo meter el desarmador para fijar a esta base los tubos son una batería de tubos completa ya lo hemos este los hemos revisado este no estaba este lo ordené que es el el inversor que explico en el en el manual en el episodio anterior estas son las las grampitas laterales que permiten la fijación con de la tapa fíjense su etiqueta de pertenencia que curioso la tiene completa esta acá hay otra otra falla de diseño que he encontrado es que esta antena telescópica obstaculiza la conexión de los terminales de la antena la antena que está basada en la parte superior es decir esta tiene dos cables que vienen de arriba que este es uno y el otro viene por la parte de atrás si se ve que deberían de conectarse aquí hay dos terminales perdón deberían de conectarse uno en este terminal en la parte posterior que es la masa del condensador variable y el otro en la parte posterior de de esta grampa pero la antena bloquea bloquea la conexión y he tenido que retirar la antena conectarlo por atrás y no no tiene no tiene lógica solamente han debido desplazarlo un poco más a la derecha un par de centímetros y dejarlo libre incluso en la caja original encontré que había un cartón para que no toque el cuerpo de la antena con este contacto que hacía un cruce y quitaba toda la señal que podía entrar por la antena no entiendo por qué una falla tan obvia que puede haber resultado en esta radio sencillamente porque a la hora de poner creo yo de esta antena no les ha quedado más espacio que fijarla a un costado no pueden correrla más porque choca con la grampa y si la corren al medio ya choca con con todas estas regulación de las de las bobinas que más hablar sobre sobre esta sobre chasis el chasis está con su numeración original el 8G005 YTZ1 acá está el número de la radio la radio 360903 que coincide con con esta etiqueta que viene al fondo acá se conectaban los audífonos para poder escuchar en la radio en el tren o en el carro o en una reunión al aire libre sin molestar a nadie desconectaba automáticamente el altavoz y mantenía los condensadores electrolíticos pero no funcionan porque hemos puesto repasar los mismos hemos puesto electrolíticos nuevos este si es nuevo felizmente que no se ven piezas nuevas sino están casi el 100% abajo estos son las bobinitas de cada una de las botoneras que nos permiten la sintonización de la radio que el tuning o alineamiento no lo voy a hacer por lo menos en este episodio porque es un poco largo un poco complicado y seguramente nos puede demorar más de 30 minutos y si bien puede ser interesante tengo que hacer un episodio especial en donde voy a hacer los tunings usando la un BTBM que es un voltímetro antiguo tubos o el osciloscopio o incluso el manual a oído pero eso lo prometo hacer más adelante escapa digamos de lo que es esta radio lo que quería con esta misma radio es solamente que suene que cante lo que ya hemos conseguido ahora el el la alineación consiste en estos recuerden que son circuitos tanques bobina bobinitas y condensador entonces lo único que hacemos en la alineación es buscar la resonancia para que en esa resonancia se convierta en un filtro pasabanda y ese filtro pasabanda nos escoja exactamente el número de radio del dial que coincida con el dial entonces esa alineación es cada una de las bandas ver que esté coincidiendo con los números del dial es algo que no lo vamos a hacer dicho pero lo explico más o menos como se hace o sea cada uno de los circuitos de tanque y en cada banda hay que hay que estar haciendo la alineación respectiva estas son las dos las dos latas de los transformadores de frecuencia intermedia que es lo que hay que ponerlos con la frecuencia óptima son de 455 kilohertz esto esto sí es común para todo vale decir hay que mediante estos reguladores que son otro circuito tanque estos reguladores lo que hacen es desplazan el núcleo de los transformadores y al desplazar el núcleo de los transformadores me cambian la frecuencia de resonancia lo que hay que hacer es coincidir las dos que sean en 455 y que den la máxima eficiencia para que tengamos la mayor potencia y mayor volumen eso es la primera parte de un túnel de un afinamiento es conseguir que estas dos bobinas estén en su punto y estén en su máxima eficiencia esta radio es una radio de muy buena selectividad y una sintonía sintonía fina por la cantidad de bobinitas y tiene una potencia bastante interesante porque tiene el sistema de push-pull de amplificación que lo pueden revisar igual en los episodios anteriores que les explico cómo funciona otra de las debilidades que encuentro en esta radio por ejemplo es el asa el asa que vemos aquí es hueca es de plástico y la radio es algo pesada más o menos tendrá 8 o 9 kilos y en algún lado leí que estas estas asas se rompen y al romperse viene el radio del piso cuando lo agarran y revientan todo entonces es muy aconsejable agarrarlo de la parte inferior y de la parte superior sobre todo porque tiene años y este plástico puede estar un poco degradado incluso si esto se golpea con algo inmediatamente se revienta porque no es macizo sino es hueco en la parte en la parte interna que más explicar sobre sobre esto no mucho más no mucho más entonces lo cerramos le explicaba que apretando esto salta ven como salta la y desplazamos la antena tiene su grampa esta es la bobina del trapping para enviar a tierra las frecuencias iniciales que no queremos que capte la radio es un limpiador de de bandas todas las piezas son relativamente originales no se ha tocado nada y por qué no le pongo las baterías no le pongo las baterías porque podría hacer la caja podría sacar el modelo está en internet pero la verdad es que hacer una caja para conseguir baterías de 90 voltios es un poco poco pesado y además que después se van a descargar muy fácil y no pretendo ni sacarla de paseo ni llevarme al campo como era antes entonces si voy a estar en casa la única intención podría ser enchufar a la fuente de energía de la pared entonces está de más porque la batería se me malograría muy rápidamente esta antena es decir que también era tiene gran pas acá sale y al igual que sale pues en estas dos gran pas se ponen las ventosas y se pone en cualquier sitio hasta ubicar una posición que ayude a la sintonización y podían ¿no? podían captar la aquí tiene bien esto acá tiene la grampita cerramos un lado cerramos el otro y tenemos la abrimos la la tapa y esta es su su antena entonces la proyecto terminado y espero les haya les haya gustado vamos a regresarlo a la banda les haya agradado si prendo ahora no va a funcionar porque no tiene la antena está desconectada espero les haya agradado y que les sirva de iniciativa a los que quieren tener una radio una radio muy bonita muy ven que no capta sin la antena cuando pones esto ya sin contacto ahí capta bueno espero que haya sido nuevamente de su agrado volvemos con el próximo proyecto y tenemos la transoceanic que nos ha costado trabajo pero la satisfacción es de tener un un buen producto gracias y hasta la próxima